Ustedes, maestros, para que sientan y ustedes, ¿verdad?, la inteligencia en mis patos, y ustedes miran, con la piel que tienen, los padres de camino, y la preocupación de los padres de camino porque les han parado las personas que se les tienen, ¿verdad?, porque nosotros no queremos que en el futuro, en el próximo ciclo, encontremos cosas cerradas o cosas, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho que los maestros deben estar en las aulas, y ahí han estado. Gracias.